Comencemos con las noticias más importantes del día y es que en el marco de la 43 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, reconoció que su país podría haber hecho mucho más en cuanto al tema del combate a la drogadicción y también en la guerra contra el narcotráfico. Estados Unidos realizó una autocrítica sobre su actuar en el combate al consumo de las drogas en su país. Según el Secretario de Estado de Washington, John Kerry, el gobierno pudo haber hecho algo más. Esta reflexión se dio en la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se lleva a cabo en la antigua Guatemala. Kerry asegura que el gobierno de Obama reconoce que una parte del combate a las drogas tiene un aspecto de salud pública. Y le diría a todos que el gobierno del presidente Obama comprende que ningún país sabe precisamente cómo lidiar con este problema, que es permanente y sigue conflictando a todos. Sabemos que es necesario reducir la demanda, hay que tener buen tratamiento, y sin estos elementos nunca podremos lidiar con el problema. Y yo critico a mi propio país en cierta medida por nunca haber hecho lo suficiente. Hacemos algunas cosas, logramos algo, progresamos, pero ningún país ha lidiado del todo con el problema de reducir la demanda a través de una buena educación y un tratamiento pleno por demanda. Estos elementos son de importancia crítica, pero al mismo tiempo hay que lograr la interdicción, el esfuerzo policial, y creo que es importante seguir dedicados. Y nos enorgullece que los Estados Unidos han reducido el uso de cocaína en un 50% en los últimos 5 años. De modo que creo que tenemos que mantener un esfuerzo integrado e integral en los Estados Unidos. Tenemos que recalcar el reconocimiento de la adicción como una enfermedad y la necesidad de interrumpir el ciclo de drogas, violencia y criminalidad. Como ha dicho el presidente Obama, nos estamos basando en la ciencia, no la ideología.